¡Feliz día del amor y de la amistad! Están viendo este video de que ver en jueves porque los estrenos llegan este 14 de febrero. Yo soy Diana Su y comenzamos. Bottle Angel, la última guerrera, es una adaptación del manga de Yukito Kishiro. La película la dirige Robert Rodríguez y la produce John Landau y James Cameron. Este último siempre había querido hacer esta película, pero ha estado ocupado y lo estará eternamente con las 500 películas que faltan de Avatar. Yo sí se las recomiendo. Creo que es una película que no va a trascender y está llena de clichés, pero está muy entretenida, es visualmente impresionante y Rosa Salazar interpreta muy bien a la protagonista. Aquí les dejo un par de escenas detrás de cámaras para que vean cómo lo logró. En realidad el manga se llama Battle Angel Alita y la película se llama Alita Battle Angel y John Landau comentó en una entrevista que esto es así porque James Cameron solo hace películas que empiecen con la letra A o con la letra T. Titanic, Aliens, The Terminator, The Abyss, True Lies y Avatar. Es una broma, pero casi tiene sentido. Otro estreno es La Gran Aventura Lego 2. Yo no he podido verla porque no estuve el día de la función de prensa, pero sé que ha tenido en su mayoría críticas positivas. Lo curioso es que estrenó la semana pasada en Estados Unidos y la primera película recaudó en su primer fin de semana 69 millones de dólares y la segunda 34, casi la mitad. ¿Será que ya nos estamos cansando un poquito de las películas de Lego? Esta es la primera secuela de una película de Warner Group Animation. Los directores de la primera, Phil Lord y Christopher Miller, están de vuelta en esta segunda parte, pero ahora solo como guionistas. El director es Mike Mitchell, que hizo Trolls, Shrek para siempre y Super Escuela de Héroes. Cold War o Guerra Fría es una película polaca que tiene tres nominaciones a los premios de la Academia. Mejor Fotografía, Mejor Director y Mejor Película Extranjera. Una poderosa historia de amor hermosamente filmada sobre dos personas con incompatibilidad temperamental que no pueden permanecer juntos, pero que cuando están lejos quieren estar juntos. En la década de 1950, un director de música se enamora de una cantante y trata de persuadirla a que huyan de la Polonia comunista y se vayan a Francia. Una historia de amor imposible en tiempos imposibles. Para que sepan la historia detrás, esta película se la dedica el director Pavel Pavlikovsky a sus padres, cuyos nombres comparten los de los protagonistas, Víctor y Sula. Los verdaderos Víctor y Sula murieron en 1989 y pasaron años y años separándose, persiguiéndose y castigándose mutuamente. De todas las nominadas al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera, Shoplifters, que estrena hoy, es mi favorita y me conmovió muchísimo. El título que le pusieron aquí es un asunto de familia. Esta cinta es del director japonés Hirokazu Koreeda, que hizo de tal padre tal hijo, nuestra pequeña hermana, entre otras, maravillas y es un genio. Un asunto de familia ganó la palma de oro en el Festival de Cine de Cannes del año pasado. En Tokio, una familia vive en la pobreza y tiene que robar comida y otros artículos de las tiendas para poder sobrevivir. Una noche especialmente fría, cuando van regresando a su casa, ven a Yuri, una pequeña niña de un vecindario que los observa regularmente, que está en el balcón de un departamento. Se la llevan con ellos con la intención de que solo se quede a cenar, pero cuando le encuentran marcas de abuso, deciden no regresarla. Otra opción para ver este día del amor y la amistad es el remake mexicano de La boda de mi mejor amigo. Por cierto, también hay un remake chino que estrenó en 2016. Esta cinta es protagonizada por Ana Serradilla, Miguel Ángel Silvestre, Natasha Dupeirón, Patricia Bernal y Mónica Huarte. Me da curiosidad conocer la taquilla de esta película porque las comedias mexicanas relacionadas con bodas, o sea, suelen ser exitosísimas. Este fin de semana también llega a Cinépolis My Hero Academia, Two Heroes, pero doblada al español. 15, 16 y 17 de febrero. My Hero Academia, Dos Héroes. La buena esposa vuelve a los cines este viernes. Esta es la película por la cual Glenn Close podría llevarse, por primera vez, el Oscar a Mejor Actriz. Pero independientemente de eso, si no la vieron antes, no se la pierdan. Va a estar en estas ciudades. El estreno más increíble que llega este viernes a Netflix es la primera temporada de The Umbrella Academy. Esta serie está basada en la serie de cómics de Gerard Way y Gabriel Ba y se centra en una familia disfuncional de superhéroes. Les cuento rápidamente la trama para que se enganchen. El primer día de octubre de 1989, 43 mujeres en el mundo dieron a luz. Algo muy raro porque ninguna de ellas estaba embarazada al comenzar el día. Siete de estos niños fueron adoptados por un multimillonario que decidió fundar The Umbrella Academy y prepararlos para que salven el mundo. Ya vi siete episodios y me está encantando. El soundtrack está increíble, hay viajes en el tiempo, hay una gran química entre los personajes, acción, bailes y muchas otras cosas. Ojalá a ustedes les guste también. Otro estreno es la primera temporada de Dirty John, que es protagonizada por Connie Britton, Eric Bana, Juno Temple y Julia Garner. Todo cambió cuando Debra conoció a John. Mientras él tejía su telaraña de horror y mentiras, ella esperaba el amor de su vida. Esta serie está inspirada en el podcast de Crimen Real que se basa en la vida de John Meehan, un estafador y sociópata. Hay cuatro títulos más que llegan a la plataforma este fin de semana. Billy Elliot, El Descanso, un especial de San Valentín de Big Mouth y Las Separadoras de Parejas. Una comedia sobre dos mejores amigas que se dedican a destruir parejas siempre y cuando haya buena paga. En Amazon Prime Video se estrena este 15 de febrero Lorena, un documental de cuatro partes que produce Jordan Peele. Lorena revela las verdades ocultas en el caso de John Wayne y Lorena Bobbitt y pone a prueba la narrativa que se manejó durante tanto tiempo sobre este suceso. Por si no sabían qué sucedió, John Wayne de Estados Unidos y Lorena de Ecuador se casaron en junio de 1989. Esta pareja se hizo famosa por el incidente en que Lorena cortó el pene a John con un cuchillo mientras estaba durmiendo, el 23 de junio de 1993. Otro estreno es El Secreto de Selena, la serie que protagoniza Maya Zapata y que se centra en lo que sucedió el día que murió Selena Quintanilla. Y por último, el 15 de febrero estrena Doom Patrol en la plataforma de DC Universe en Estados Unidos. Esperemos que Netflix la traiga pronto para acá. Esos son todos los estrenos que hay este fin de semana. Disfruten el día del amor y la amistad y nos vemos el próximo viernes con más estrenos. Yo soy Diana Su, ¡adiós! ¡A no, es bye! ¡Bye!